Con el artista internacional Pipo Ebueno, la agrupación Pitos y Tambores y la orquesta Tropicalísima, la Administración Municipal celebró con los cerca de 40.000 cibateños su aniversario número 51. Celebramos en familia el aniversario número 51 de vida institucional de Cibate. En el parque principal se dieron cita más de 5.000 personas para disfrutar la fiesta de integración de la familia cibateña, en el marco de la conmemoración de nuestro aniversario. La jornada comenzó con una actividad llamada Zumba Masterclass, organizada por el Instituto para el Deporte y la Recreación, la cual se desarrolló con la participación de más de 350 personas que realizaron actividad física dirigida. El concierto comenzó con la presentación de la agrupación cibateña Pitos y Tambores, quienes interpretaron lo mejor de la música tradicional colombiana y tropical. Luego el turno fue para la Orquesta Internacional Tropicalísima, que con su repertorio de ritmos como el merengue, la salsa, el vallenato y reggaetón, pusieron a bailar a los asistentes. Música Música Sobre la medianoche apareció en la tarima el artista más esperado, por las miles de personas que se hicieron presentes en el parque principal. El cantante Pipe Bueno y su agrupación, deleitando a los cibateños en su cumpleaños, con todos los éxitos musicales que lo llevaron a ser uno de los mejores artistas en su género a nivel mundial. Claro que sí papá, nada, yo encantado de visitarlos, además después de casi como nueve años que no estaba acá presente, imagínense qué placer regresar a Cibate, ya me di cuenta que nos están recibiendo con mucho cariño y agradecerle de paso a papá Dios porque tuvimos por ahí un pequeño inconveniente, pero no pasó nada grave, todo el mundo tranquilo y por el contrario pues estamos aquí presentes para que sin importar lo que haya pasado, hacerles vibrar esta noche con un gran concierto. Música 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 Bueno, la vamos a cantar de todo un poco, creo que desde los éxitos más antiguos hasta la más reciente canción, entre ellas canciones como Recozada en la cama, Música 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 ¿Pero por qué? No creo que merezca que mi corazón Me suena tan ilógico que ahora digas Si no te interesaba, ¿por qué me besabas? Con tanta ternura y tanta doble usura Tu vida si no, y así ya no tendrías estas ganas ¡Esto es! ¡Pipe bueno! ¡Más allá, chiquitita! ¿Y cómo dices? ¡Ibate! Si ese amor perfecto Me empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Y tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice Y todavía no te exiges Olvida en tu sonrisa y llora de mí Y tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hiciste Y tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hiciste Y tú ya no te acuerdes de todas las veces que te amaban ¿Y tú ya no te��adoras? Pensabas con tanta ternura y con tanta dulzura Y tú miras y no amarte, te siguen en tu vida Si estás tan grande, te buscarte Mi vida, mi reina, porque de mí te olvidarás Pero de lo que hicimos jamás, mamacita Y tú no me exigas, te olvidé de tu sonrisa y borré de mí Y de todas tus caricias, me subes hasta el cielo Y luego caigo el suelo porque tú miras Pero en tu mar se quería Porque no te marchaste cuando aún no eras tan Me pides que yo olvide cuando hiciste todo Aunque estabas jugando, dime por qué diablos obligaste a amarte Y luego más lejos de amor, ella me espera enamorada Y una vez se olvida de las fechas y borrarte Las facturas muestran el cielo y las montas Cosas muestran la historia Cosas muestran el cielo y las notas ¿Cómo crees tan linda? ¿Cómo crees tan linda? ¿Cómo crees tan linda? ¿Cómo crees tan linda? De esta manera, el gobierno de los motivos para creer y avanzar del ingeniero Luis Roberto González Peñalosa le rindió un merecido homenaje de aniversario al municipio de Cibaté y a toda su comunidad.